Información en vivo desde Ancash. Una mujer de 56 años fue atacada en el rostro, brazos y pies por un perro cuando salía de su centro de labores. Actualmente se encuentra internada en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. Rosa Navas Laya salía de la casa de los dueños del pitbull, en donde laboraba como cuidadora de una persona con discapacidad, en la urbanización Santa Rosa en Nuevo Chimbote, cuando el can se abalanzó sobre ella, según su hija Omar Inaja. Rosa sufrió lesiones muy profundas en su fisonomía, especialmente en el pie derecho, pues el salvaje hecho la dejó sin cuatro dedos y brazos muy lastimados, así como la nariz. Por ello será sometida a una cirugía para que reconstruyan sus acciones. Escuchemos las declaraciones de su hija. Le tienen que hacer una cirugía donde le piden también, para hacerle una cirugía en su nariz, y también imagínate, si vamos con esto, ¿qué quedará para lo que viene? Ellos al principio sí se hicieron responsables. Con los medicamentos se han hecho responsables, pero con estas cosas que me están pidiendo, que me está pidiendo el cirujano, no, no. Comadera, cuéntanos un poco cuál es la situación de tu mamá, qué es lo que le pasó para que la población... Bueno, ella trabajaba en esa casa cuidando a una señora descapacitada, luego la señora empezó a gritar, no sé qué fue lo que pasó, creo que se cayó, se apoyó, empezó a gritar, y la perra llegó, atacó a mi mamá. ¿Cómo podrán ver? Asimismo, la dueña del perro no se ha responsabilizado de esta cirugía. Familiares de la afectada realizaron la denuncia en la Comisaría de Buenos Aires. Para cualquier ayuda, el yape es 973083214, o la cuenta del BCP 19303613029023. Informó para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM... ¡Gracias!